Bienvenidos a interbolivia.com Pastilla informativa Yo siento mi recomendación pública a la población boliviana Hay que cuidarse del ministerio de gobierno No estoy diciendo el ministerio de gobierno por si acaso El ministerio de gobierno La policía de quien depende Es parte del ministerio Hay que cuidarse La digo con pruebas Solamente uno Pasa el aniversario del MASI-PESEPREN en Oruro Nosotros dirigentes de Yungas del Chapare Florencio Consolidio ha ido a La Paz Su tarea es hacer gestión Y al retornar El jueves en la noche retornaba Y a la una de la mañana estaba por Caracollo Un Mopar lo han detenido Querían alejar el carro No se alejaron del carro Y un oficial llamaba permanente Estaba aquí Tampoco escuchaba a mí Una de la mañana Una hora y media más o menos ahí Enfrío además de eso ¿Qué querían hacerlo? No entiendo Que compañeros Lorenzo y su delegación Claro, muy firme Ya su nuevo dirigente Respetamos, aspiramos Muy comprometido Una represalía Empieza represalía ¿De dónde viene? ¿Del director? ¿Del comandante Arancidia? ¿De dónde viene? Queremos saber eso Y en algún momento El ministro de la Vida Tiene que dar informe ¿Y quién? ¿Y quién estaba? Eso es nuestro pedido Vamos a oficializar nuestra denuncia Que le informe A la una de la mañana El jueves 30, 31 Primero Haberá que chequear ¿No? Detenidos Porque son dirigentes Del trópico De Bechabón Por humo Caracollo Oruro Cuando estaban retornando De La Paz Señor Evo Morales Difama Calumnia Hasta ahora muestra Una foto De que la DEA Está en Bolivia Hasta ahora muestra Da nombre De ese capitán Que dice Que lo quieren involucrar En los ítems fantasmas Yo creo que está delirando El señor Evo Morales Yo creo Lo sugiero Que descanse Se dé unas vacaciones Y que mire de palco Como nuestro presidente Nuestro vicepresidente Reactiva en la economía Porque en este momento El pueblo boliviano Quiere estabilidad No quiere confrontación Quiere trabajar Yo creo que el señor Evo Morales No debería especular No debería calumniar Debería por lo menos Decir el nombre De ese supuesto capitán Nosotros somos serios Nosotros estamos haciendo El seguimiento Al caso de ítem fantasmas Yo creo que el señor Evo Morales En este momento Está buscando Estar activo Políticamente Difimando Difamando Calumniando No amerita No amerita que él En este momento Salga y diga Que la DEA Está en Bolivia Que diga que Los que piden renovación Son de la derecha Yo creo que el señor Evo Morales Debería seguir Los consejos Del señor Mojica Descansar Mala propaganda A nuestro gobierno Electo Constitucional Que es Luis Arce David Choquehuanca Yo le sugiero A Evo Morales Que no cometa Errores Que no se degaste Él mismo Continúa Organizando El golpe A Arce Catacora Ya tumbó Al comandante La FECN Está tras la cabeza Del ministro De gobierno Y por supuesto A la cabeza De Arce Catacora Esa es la tarea Que está armando Desde su búnker En el Chapare Para poder Desestabilizar Al movimiento Al socialismo Y tumbarlo A Arce Catacora Por esa sed De poder Que tiene Esa noxia Del tejido Neuronal Que tiene Y que hace Que esté Articulando Y estabilizando El país Vemos Una persona Un expresidente Que fue cobarde Porque huyó Del país Dejó Un país Sin presidente Hubo la asociación Constitucional Y eso estableció Que establezca El gobierno De Yanine Áñez Y por supuesto Que va a seguir Tirando a dardos La desesperación Y no será Que la DEA Sabe mucho De Evo Morales No será Que la DEA Sabe todo El vínculo Que pueda Tener Evo Morales Y tiene Temor Y se te quiere Curar en sano Y ya tomó Policía Al jefe De la FECN Hoy va Tras la cabeza Y por supuesto Que va a ir Tras la cabeza De Arce Catacora Y aquí no es De ni derecha De izquierda Es de la Republiqueta Del Chapare Que están Articulando Y armando Todo este escenario Para poder llegar Al poder Nuevamente Evo Morales Como le digo Se está queriendo Gestar Un segundo golpe De estado Hoy quieren Ocupar Al INE Como un Pretexto Mire La oposición Creo que ya Le falta Un tornillo No porque Los únicos Que han cometido Un golpe De estado Fueron ellos En fines 2019 Ellos son los que Saben hacer Un golpe De estado Ellos son los que Quisieron intentar Hacer un segundo Golpe de estado A inicio De este año Y ellos son los que Quieren seguir gestando Un segundo golpe De estado No olvidemos Hoy día quieren Ocuparlos Desde cuando Pues la oposición Se va a preocupar En las internas Del movimiento Al socialismo Porque no se Preocupan De su partido Político Yo es lo que Digo eso A mi pueblo Boliviano Tranquilidad Nuestro gobierno Nuestro hermano Luis Garce Catacora Tiene 5 años Para gobernar Que la oposición Se dedica a reestructurarse Si nos quiere ganar En una elección Que dejen de mentirle Al pueblo Que dejen de querer Confundir al pueblo Boliviano No para nada No por unas cuantas personas O una persona Que hubiera cometido Un delito Vamos a querer dañar La imagen De nuestro gobierno Nacional Que lo único Que está haciendo Es recuperar la economía Lo único que estamos viendo Todos estos meses Es trabajo Para el pueblo Boliviano Y eso es lo que ellos No pueden justificar No olvidemos en el tiempo Yanine Áñez Lo único que veíamos Era robo Corrupción Y sobreprecio En respiradores Claro Que se dediquen a trabajar Que quieren metirle Al pueblo Boliviano Lo que sucede En el movimiento Al socialismo El movimiento socialismo Somos la primera fuerza política Es el partido político Más grande de la historia Y bien fortalecida Por eso le digo A la oposición Preocúpense En reestructurarse Dejen de pensar En golpes de estado Que para eso son buenos Subimos vídeo y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones Suscríbete a nuestro canal